Está grabando. A ver, estoy grabando con el móvil, pero bueno, no lo mismo. Bueno, os explico un poquito. Esto además me lo grabo yo porque luego me lo subo a YouTube y tengo recordatorio de cómo llevo las cosas cuando llueve. Porque luego cuando está seco, no te acuerdas, te tiras una temporada en seco y cuando tiene que llueve otra vez, dices, ¿qué es lo que me ponía? ¿Qué es lo que iba bien? ¿Qué es lo que aguantaba la lluvia? ¿Qué es lo que me daba calor? ¿Qué es lo que me daba? Bueno, pues nada, voy a colocar esto. Sí lo puedo colocar aquí. Bueno, esto es una alternativa para no llevarlo a la mano. En la mano va bien porque esto no pisa. Este es el palo de grabar, ¿vale? Pero bueno, una alternativa sería llevarlo aquí en estos dos ganchos. Entonces es que suena un poquito con las botellas, ¿vale? Luego, por ejemplo, lo que hago es que cuando llevo papeles, por ejemplo, de pastel energético o de lo que sea, que no hay que decir a un papel, te lo metes al fondo de la botella, aquí ahora yo llevo un paquete de pañuelos también, te lo metes al fondo de la botella, lo vas presionando ahí un poquito y si no es mucho, bueno, te subo un poquito, pero al menos te vale como basura rápida, para no tener que abrir bolsillos aquí para meter la basura, ¿vale? Va muy bien. Por lo menos, metes un y botella encima. Y ya está, y vas a ir aplanando. Más, por ejemplo, para llevar el móvil, llevo una pequeña riñonera, mi riñonera de estas que me compré, que es nada, es solo para el móvil plana, no vale casi ni para llaves, porque para llaves te tienes una llave pequeñita y envuelta para no rayar el móvil, ¿vale? Pero bueno, va bien para no tenerlo manchado con todo, porque si no se me manchaba con el pastel energético, con todo lo que llevas aquí, pues claro, si llevas un gel, imagínate un gel a medio abril, medio gastar, le tienes que envolver un papel o algo, pero aún así, claro, el móvil, el masaje, como lo presiones, es una guarrería, ¿no? Entonces, va bien, móvil aparte y ya está, ¿vale? Luego, ¿qué más? Pues, por ejemplo, música. Llevo nada, un mini móvil, pequeñito, ¿vale? Y yo mismo, a través de la membrana esta aquí de la mochila, le voy cambiando las canciones, solo subo y le bajo el volumen. O sea que va bastante bien dentro de lo que cabe. Se va mojando, pero bueno, mientras aguante, ya está. Cable por aquí abajo, lo paso por aquí y ahí aquí. Luego, por ejemplo, para cuando hace frío, ¿qué haces? Pues te pasas el... Creo que lo tengo ahora sí. Te pones primero los auriculares, ¿vale? Te los pones y luego te colocas el bus. De esa manera, cuando hace frío, te lo subes así y siguen estando los auriculares. No tira... ¿Sabes que te va sacando los auriculares del nuevo bus? ¿Vale? Luego, por ejemplo, que llueve, esto me lo he enganchado, porque si llevas algo aquí, en la cabeza no eres nada consciente, nada, nada consciente de cuando se te cae la gorra. No te enteras, porque llevas ya presión. Entonces, la llevo atada y va muy bien. ¿Vale? Y luego haz plegable. La pueden, por ejemplo, meter aquí. La meterías aquí a presión, ahí metida en medio. Podría ser como atada, no se te puede caer. ¿Vale? Más. Agua. Siempre llevo agua, estoy patiada de más de 20. Agua isotónica. La que queráis. Pero agua isotónica. Te comes algo, tienes sed. Agua. Que, por ejemplo, ves que va bajo energía isotónica. Te vas regulando. Es lo mejor, porque para poca distancia sí que puedes llevar una riñonera y una isotónica más floja. Y ya te vale como agua y como todo. ¿Vale? Guantes. Estos guantes son muy gordos. No van bien. ¿Vale? Son demasiado gordos. Son de montaña, pero tampoco son Novadrive ni nada. Pero bueno, no me traigo Novadrive para no liar más jaleo. ¿Vale? Pero bueno, son muy gordos. Tiene que ser unos guantes más finitos. Así para frío. Y más. A lo que iba. Vamos a hacer esto atrás. Por ejemplo, ¿Dónde llevo yo? Creo que está grabando. Sí. A ver si no va a estar grabando. ¿Cómo está el móvil? Espera. Quito la múchica. Vamos. Quito para enseñar esto. ¿Qué llevo? Yo llevo aquí. Y va todo chorreando hoy, claro. Porque llueve. Aquí llevo los geles. Se le decía un gel, ahora lo llevo a medias. Uno que tenía de medias. Que me lo he traído. Para gastarlo. Bueno, un gel a medias y pañuelos, por ejemplo. En este bolsillo. Y en este bolsillo. Páster energético. Aquí te llevas cuatro, cinco o seis bolas. Las que sé. Ahora viene todo chorreando. Las pongo en papel. Y mira, guau. Se han destruido y todo. Con el sudor y la lluvia y todo. Fíjate cómo se ha llevado el papel. Bueno. Bueno, la llevaba en papel de plástico. Y en seco, si no llueven, van bien en papel de cocina. ¿Vale? Siempre que no salgan muy blandas. Si salen muy blandas, se os pegará el papel de cocina y sería una guarrería. O sea, lo que va perfecto sería el papel, el film transparente. Lo único que pasa con el film transparente es que es más lento de abrir. Entre que buscas la cara de por donde estaba cerrado. Es lo único. ¿Vale? Todo más bien. Y esto no hay mucho más que decir. Ya está. Me llevo las gemeleras. Las llevo... Llevo, vamos. Las llevo unas tobilleras de aquellas de compresión debajo de la malla. Porque voy a conseguir igual me las pongo debajo de la malla. ¿Vale? Y ya está. No hay mucho más que decir. Y va bastante bien esto. Para no llevar... Ahora esto es un cortavientos que se moja, ¿vale? Lo único que pasa es que cuando hace calor, cuando corres, como si es calor, no lo notas. Pero voy chorreando empapado entero. ¿Vale? Si hubiera llevado el chubasquero que lo llevo detrás, que lo llevo un rato, también iría empapado porque te empapas, te subas. Porque con la humedad del aire, te empapas, te subas también. O sea que es casi una cosa por la otra. Si no es para muchas horas, aunque vas chorreando, no te pasa nada. Porque te va calando, pero vas no enluyendo el calor. Si es para mucho rato, ya tendría que ser chubasquero y llevar un poco de chubo. No hay otra maleta. ¿Vale? Y qué iba a decir más. Pues eso. Entonces, truco para no tener que llevar el chubasquero aquí en la cabeza y aguantar la lluvia. Pues la gorra. Al final lo mejor. Te pones un bus para, digamos, que quite algo para luego las orejas cuando hace frío te las bajas así y va bastante bien. Te ponen la aurícula así y eso encima. Esto, si hiciera ya mucho frío, pues te tapas un poco y te subes. Y la gorra va perfecta cuando llueve o cuando hace sol. Yo siempre digo o hace mucho sol o llueve por la gorra porque yo voy así, llevo ya, pues como dos horas hoy. No, una hora cincuenta y tres y va cayendo la gorra. Te va cayendo pero bueno, poco a poco va evacuando la gorra así un poquito a poco va cayendo la gorra y bueno, dentro de la cabeza no es como cayerte todo el agua y venga, 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 directa en la cabeza. Es algo, dentro de lo que cabe, vas aguantando y luego no te caen los ojos si va lleno la huella no te van entrando los ojos porque tienes la vizcola. Pues venga, listos, ya está todo dicho. Esto era sobre todo para recordarte de mismo mío si vengo a YouTube de acordarme qué es lo que va bien o qué es lo que va mal con Dios. Porque luego el tiempo se te va. Gracias.